Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón Y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora, disfruta del vídeo Y... ¡Hello! People, hoy os traigo a todos vosotros Ala, ya he ensuciado la silla, macho Un vídeo muy pero que muy especial, tenebroso, chachi, guachi, fruky Así que, antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a dejar un enorme alicote a tope de móvil Quiero, vamos, si cojáis toda vuestra fuerza, la concentréis y hagáis... ¡Al like! ¡Otra vez, por favor! ¡Otra vez, no! Y ahora que le habéis dado like, ¿vale? Que yo confío plenamente en ello Cojéis el móvil, el celular, el aparato reproducto... ¡Oh! Este aparato reproductor no es otro, ¿vale? De vídeos y os vais a suscribir al canal Porque estamos ya a nada del millón, ¿vale? Estamos a punto O sea, cuando se suba este vídeo, a lo mejor hasta ya hemos llegado Estamos ahí, o sea, que ¡guau! ¡Qué emoción! Todo el mundo a suscribirse, yo quiero que os suscribáis con los nudillos Así hacéis pa... No, los nudillos es esto Pa suscrito, pa campanita activada, pa like Todo, bim, bam, bum, bam, bim, bam, bum Así que, ahora que os dais el like Ahora que os habéis suscrito Podéis volver a dejar el móvil con mucho cuidado donde lo teníais Algo así ¡Madre mía! Y ponéis en los comentarios que otra cosa os gustaría ver por aquí Por el canal de León Picarón Donde los sueños siempre, absolutamente siempre Se hacen realidad Excepto si tu sueño es verme con unas gafas Una espada láser y un micrófono Entonces no se puede hacer realidad ¡Te mentí! ¡Wuah! Así que nos dejamos ya de tontería Nos dejamos ya de todo eso Y vamos a ponernos los cascos del terror Porque hoy tenemos un vídeo, vamos, terrorífico No sé, muy terrorífico En el que veremos la muerte de Tails En lo de la maldición de Tails Dull Vale, vamos a ver como ha sido todo el proceso de la muerte Bueno, que lo vemos ahora mismito Aquí estamos, vale Recordemos que aquí ya ha pasado todo Ya está Tails Dull muerto Pero Tails también está muerto Entonces es como que van a rescatarlo al inframundo O algo así, no sé Veamos Esto es un extraño mucho a Tails Tails, que te echo de menos Que te quiero mucho, Tails ¡Eh! Que te echo de menos Pobre Tails Pobre Tails Pobre Tails, tío Y eso, Sonic le echa de menos Baje las escaleras ¿Dónde te metes? Es que se mete en cada sitio Sonic, yo no lo entiendo, tío ¿Cómo te metes en esos sitios? Perfecto Uso, están muertos los pelos de punta Esto da un poquito de miedo, eh Ya es muy tarde Es muy tarde Creo que mejor iré a casa Sí, Sonic Ve mejor a casa a dormir Olvídate de tu amigo, eh ¡Olvídate de tu amigo muerto! Bueno Muerecillo, vale Hay un molino por ahí girando y todo Sonic va, pues bueno A su ritmo, ¿no? Ahí vamos volviendo a Casica Y vamos Volviendo a Casica Aquí estoy volviendo a Casica, ¿no? Mira como vuelvo para Casica Ahí va con todo Sonic Y cuidado Porque Porque no pasa nada No está pasando nada Que pase algo, por favor Señor, ¿qué ha hecho esto? J de Elfo Que suceda algo, eh De verdad Te echo de menos Va a suceder algo, eh Te echo de menos, Tails Va a suceder algo Creo que mejor iré a casa A Casica A dormir Que ya son Ya va a llover Efectivamente Se pone Muy bien ¿Habéis visto que bien me salen los relámpagos? Soy un género Soy un gran ídolo Un crack Vale Cuidado Ojo Ahí está Shadow Bueno Esta debe ser la base, ¿no? ¿Qué base? ¿La base? Maldición Hay guardias de seguridad cuidando Vale Hay guardias En una base ¿A dónde vas, Shadow? Según el centro de seguridad Queda en el cuarto Donde está la antena ¿Tiene que ir a un cuarto de seguridad? ¿Cómo, cómo, cómo? Shadow ¿En qué cosas tan turbias Te estás metiendo, brother? Vamos a ver Vale Ahí va Shadow con todo Perfecto La encontré La encontró Vaya, qué rápido Desactiva la seguridad ¿Qué ha encontrado? Vale, ahora desactiva la seguridad ¿Qué está buscando Shadow? ¿Qué buscas? Pequeño erizo oscuro Muy bien Ahora, ¿cómo se supone que voy a entrar? Madre mía Me las arreglaré por aquí Vale Si va rápido Yo creo que no le ven Ahí va Más guardias Ah Maldición Hay guardias Tan complicado, ¿eh, Shadow? Si vas ahí con cuidadito Ojo 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 Como se cuela Ahí va Qué grande, Shadow Viene como agachadito ahí Conseguido Muy buena, Shadow Muy buena Vale Uf Eso sí fue de suerte ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que están custodiando? ¿Un cristal? Madre mía Qué casualidad Todos girados, ¿no? Como se gire uno ahora La lía, Shadow Un cristal raro parece, ¿no? Y pasa del cristal Y dice No, no Yo me voy ¿Un portal? Según en esta base Hay un portal especial En la parte subterránea Que te permite ir A cualquier dimensión Me gusta eso Los portales me gustan Al parecer Esta corporación Se dedica a investigar Montos extraordinarios Vale Entonces ¿Dónde ves? No tienes suficiente información Como para venir a rescatar a Tails Vale O sea que Está viniendo a rescatar a Tails Claro Va a ir la dimensión De los muertos Supongo No, no se asesina Su alma es llevar a otro mundo Y puedo hacer que Tails Regrese otra vez con vida Efectivamente Eso significa que Tails no ha muerto del todo Wow, así me gusta Vale Entonces Shadow Va a salvar a Tails Y Sonic Sonic mejor dice ¿Cómo te echo de menos Tails? Pero me echo una sexta ¿No? Y ya que pesado pesado Muy mal Sonic Este es el portal A ver Solo tengo que programar el portal Con el código TD Tengo que tener mucho cuidado Tiene que usar el código Del mundo de las almas Y tiene que hacerlo con cuidado Madre mía Según lo que leí El portal se activa Presionando el botón rojo derecho Botón rojo derecho Excelente Madre mía Que se va a liar aquí Bueno, llegó la hora Ha llegado el momento Ahí voy Tails Yo voy en camino La maldición de Tails De un episodio extra Shadow va A salvar a Tails Me pregunto si también Está la Tails Double En el mundo este De las almas muertas Sí, claro Porque Tails Double Está muerto Así que este es el lugar Vale, Shadow ha llegado Y tiene que salvar A Tails Tails Double Debe estar cerca Es muy probable Vale Tails Double Estará cerca Tails también debe estar cerca Los dos están por ahí Hay que tener cuidado Entonces Y mientras Sonic echando la siesta Me parece fatal Sonic De verdad Voy a entrar en esta casa Tal vez encuentre a Tails Cuidado, eh Cuidado A saber lo que Esa es una casa del mundo De los muertos Cuidado Cuidado Que es una casa del mundo De los muertos Cuidado Esta casa no me pinta bien Veamos allá ¡Ah! Tails, ¿estás ahí? ¡Ahí! ¡Ahí! No ¡Ahí! ¡Ahí! no entres ahi que eres estupido preparados para el screamer en 3 ah no que ha salido corre pégale y golpeale mierda ya empezamos tengo que buscar a te de como de lugar vale rapido buscar a te toma salto trampolín un 8 shadow vale vamos con todo shadow brothercillo vamos no me jodas un laberinto hombre es que si va susurrando no te va a escuchar soy shadow para que te escuche hombre madre mía shadow la que estas liando brother shadow eres tú hasta que por fin mira tenemos que salir de aquí abre un portal en un lugar subterráneo vale vamos rápido madre mía el coche sí como conseguiste venir hasta aquí me metí una base donde trabajo una corporación dedicada a explorar otro mundo vale para hablar el portal para venir hasta aquí vale menos hablar imagino como te costó buscar dicha información creo que Facebook va a escapar también eh aquí es sígueme ven rápido tengo miedo ya veréis no lo puede ser no lo sabía a los dos les he dado para dentro de la mano diablos shadow estás bien para ustedes hay que salir de aquí vale madre mía no pueden escaparles han cerrado no te 저 lo saqué ni ella silencio ip l lo es la el como la el al parecer no está aquí ahí está la puerta salgamos de aquí para ver es capaz es capaz de dar por todas que está ahí cada una pistola o una pistola de agua bendita otra vez lo que sea pero es como no hayan cerrado como no hayan cerrado más vale que hayan cerrado el portal donde estamos bueno eso no importa hay que llegar a casa pronto creo que estamos en una isla llamada el valle y al parecer el valle queda lejos de donde vivimos no es la llamada el valle pues hay que buscar un camino normal de dos colas bueno yo solo decía shadow tampoco insultes esperame es muy bonito el sitio wow pero que hermoso ahí está la costa que música y esto es el valle amigos shadow y tales llegaron sanos y salvos escapando del indeseable y maldito muñeco de tales espero que encontremos algo por fin veían atisbos de luz tales había vuelto de entre los muertos veían un muelle que tenía una lancha shadow la observó tomaremos esto prestado tales la robaremos es como si consiguieramos un bote se subieron a la lancha mientras salaba la luz y la triunfante les esperaba un largo viaje pero habían logrado escapar bueno llegamos llegaron peligroso andar de noche ya era tarde pero habían llegado a su destino sonic dormía tranquilamente sin saber la sorpresa que hey tales espera avales el molino ahí está sonic ¿sonic? vieron a sonic tomando algo y decidieron darle una sorpresa y decidieron darle una sorpresa sony mira quien te he traido sony yo te extrañaba muchísimo tales yo igual sonic aunque no me pasó nada malo ya estoy en casa vamos a casa amigo esto hay que festejarlo bravo bravísimo bravísimo la tuba regace y todo bravísimo ha estado muy guay bueno chicos pues ha sido todo por hoy eso ha sido la maldición de tales tool ya está hasta con el capítulo extra ha estado muy guay a mi me ha gustado bastante la verdad ha sido un final muy bonito me esperaba que tales tool apareciera o algo pero no lo han dejado ahí perdido en su dimensión así que ha estado muy bonito ha estado muy guay y me ha gustado mucho dicho esto no queda nada más que decir que estoy preparando un especial apoteósico para el millón de suscriptores así que todo el mundo a suscribirse y a estar atentos y a estar listos para lo que se viene ahora sin más dilación me despego de ustedes y me voy ¿me habéis dado like? ¿os habéis suscrito? ¿habéis dejado en los comentarios lo que queréis ver en el próximo vídeo? ¿me habéis seguido en Instagram? ¿todo eso está hecho? ¿sí de verdad? perfecto no no pues yo ya pues yo ya me voy un abrazo a todos guapos y os quiero mucho nos veremos en el próximo vídeo con más hasta luego león z ¡Suscríbete al canal!